Hola que tal mi nombre es Arnold y bienvenidos a Naughty Libros Octubre viene con nuevos títulos, uno de ellos es el nuevo libro de Nicholas Sparks El autor de querido John y el libro de Noah nos trae una nueva historia que se llama Every Breath Y una vez más el encuentro fortuito de dos personas cambiará para siempre su destino Como ya les he dicho antes mi recomendación para poder leer este autor es dejar un poco de tiempo entre libro y libro Ya que si bien las historias pueden enamorar y tocar el corazón A veces tiene ciertos patrones que se repiten y pueden jugar en su contra Uno de milífotas y su autor es Safe Heaven No podría ser Halloween sin un libro de Stephen King Así que el 30 de octubre sale a la venta Elevation Esta historia que promete ser extraordinariamente extraña y conmovedora Cuenta la historia de Scott Carey quien a pesar de que su aspecto físico sigue siendo el mismo Él está perdiendo peso La cosa se pone más extraña aún cuando se pesa con ropa ligera, con ropa muy pesada Y su peso sigue siendo el mismo Esta promete ser una historia optimista sobre cómo encontrar el bienestar común a pesar de las marcadas diferencias Además el 9 de octubre sale a la venta What If Is Us co-escrito por Baker Bertali, la autora de Love, Simon Y Alan Silvera, el autor de Recuerda aquella vez Este libro cuenta la historia de Arthur y de Ben Quienes se conocen cuando este último está camino a las oficinas de correo Con una caja llena de las cosas de su ex Tan fuerte ha sido la expectativa por este libro Y creo que Anonymous Content, los creadores de la serie de Por 13 razones, han comprado los derechos de este libro mucho antes de que se publicara Así que tendremos muy pronto noticias sobre esta adaptación Y hablando de adaptaciones cinematográficas, una de las noticias más importantes de lo que va de octubre Es que Netflix ha comprado los derechos cinematográficos de las crónicas de Narnia Así es, tendremos nuevo material audiovisual basado en el mundo de C.S. Lewis Si bien se han realizado anteriormente varias películas basadas en este mundo No se pudieron llevar a la pantalla de los 7 libros Y lo increíble es que Netflix tiene la intención no solo de hacer películas sino también de hacer series Así que solo nos queda esperar Además en octubre tenemos varios eventos literarios Así que ve y marca tu agenda Este sábado 13 de octubre Tenemos la primera maratón lectora organizada por el Instituto Cultural Peruano Norteamericano Y se va a llevar a cabo en el anfiteatro Chabuca Granda En el Parque Kennedy en Minaflores a partir de las 10 de la mañana Y va a contar con diversas actividades para poder disfrutar tanto en familia como con amigos Además el IPNAS está organizando el séptimo encuentro internacional de narradores orales Que se va a llevar a cabo desde el 12 al 20 de octubre Y va a contar con diferentes conferencias, charlas, talleres Un montón de actividades en diferentes de sus sedes Tanto como en Lima Norte, en San Miguel, en La Molina y en Minaflores Les voy a dejar el link en la cajita de descripción para que puedan conocer más sobre este evento El 26 de octubre arranca la 39ª edición de la Feria Ricardo Palma Y todos estamos muy emocionados porque la Feria vuelve al Parque Kennedy en Minaflores Donde se desarrolló por primera vez Más el 27 de octubre se va a realizar una charla sobre Stephen King en la librería Inca Books Va a contar con la presencia de Bicho de Bicho Libros Lesi del blog Tenebris y Vania Ninochka Y también voy a estar ahí para poder moderar esta charla Espero que puedan asistir a cualquiera de estos eventos Disfrutar un poco más de la literatura, de los libros, de la lectura Y no se olviden de compartir, darle like, comentar Y nos vemos en el siguiente NotiLibros ¡Gracias!